Buongiorno a tutti, estamos en la Champions Burger porque si no vengo a la Champions Burger me colgáis de un árbol entonces he venido por obligación a probar las hamburguesas que han traído aquí a Madrid o sea, el año pasado estuve con Darío y con Benji probando pues varios, creo que vamos 5 o 6 este año hay 25 food trucks, mi ilusión más honesta sería probar las 25 no sé si va a ser posible dado que la capacidad estomocal es limitada incluso dando un bocado a cada una, no sé, te acabarías comiendo el equivalente a 6 burgers pero bueno, vamos a hacer lo que podamos, así que nada, tenemos aquí toda la lista de las hamburguesas que hay tengo ganas de probar y de recomendaros, sobre todo vengo por vosotros chicos este es un vídeo por amor en el arte, de verdad yo al final me encanta ir a restaurantes sobre todo los eventos y las ferias donde hay que circular y tal ya me cuestan un poquillo más pero sé que hay gente que venís con toda la ilusión para muchos es un planazo y lo entiendo y yo voy a intentar daros mi feedback más honesto de lo que son las mejores burgers por aquí, por supuesto acompañado de personas excelentísimas a comer, los comedores, los comedores vienen a comer, segundo año repito tengo hambre, tengo, estoy yo creo en, ¿cómo se llama? cipatohabia, de esas no he escuchado esa palabra en mi vida, eh esto es como cuando se te comen las células se te comen ah, autofagia ¿has dicho oro? casi casi, ¿qué has dicho oro? la acondroplasia sí, sí, tengo acondroplasia ya bueno, y no es coña, estos dos tíos probablemente tengan mejor paladar que yo esto es una gran mentira las redes, la gente que se dedica a la comida tiene bastante menos criterio con la comida que la gente que no se dedica, ¿sabes? probablemente creadores de contenido a los que seguís por otras razones tengan bastante más gusto para comer que los creadores que hacen contenido sobre la comida, así que nada, vamos bien acompañados y vamos a probar esas burgers bueno chicos, estamos con el mapa del tesoro, priorizando, mi idea es probarlas todas, de verdad todas, para deciros cuál pillaría yo, pero bueno, son 25 hamburguesas, igual somos demasiado ambiciosos oh, Fulker, cuánto tiempo, cuánto tiempo estamos haciendo la ruta, tío, quiero probarlas 25 y de golpe, pero complicado, eh no, no, eh es que no das tiempo a que te las hagan claro, tío, en plan, estaba andando y digo, ¿por qué es tan lento andar y llegar a un sitio y pedir? aparte, te van a parar 20.000 veces, te van a hacer las aplicaciones si no, o que te distraes tú con una cosa y dices, me quedan 23, no da tiempo, no da las horas haremos lo que podamos puedes hacer, puedes tener una mesa por allí y que Raúl te las vaya trayendo, ¿sabes? o pedir, o pedir media y media a las hamburgueserías, en plan, no me pones media margarita y media voy a probar un mofleto por fin a veces, eh eso te ha costado tan bien, eh ya, eh, qué locura, eh, la voy a probar aquí en la Champions voy a probar, ahora iba al barco que me pillaba en la ruta en este recorrido a ver qué burger has traído, ¿no? huele ya bien, huele no está mal, no está mal la vaina huele bien la primera la va a probar el barba, porque ha venido antes yo la he probado todavía a ver si aprobamos, a ver si aprobamos estoy metiendo marchando a la tuya, ¿vale? vale, perfecto, muchas gracias bueno, chicos, ya tenemos las dos primeras marchadas, Gotan y el barco cuando estén hechas, empezamos con la cata señor Peldaños gracias aquí te traigo un acalipso qué bonita carne madurada 45 días, pepinillos caseros, mermelada de panceta curada ¡oh! salsa secreta una panceta y lleva magias por ahí hostia arroche vale, gracias, tío ya por eso giramos la caja número uno vale muy buena, ¿eh? muy buena, buena forma de empezar lo que más me gusta es que la hamburguesa que la crujientidad sí lo crujiente que es la puta cebolla, tío porque normalmente la cebolla cuando ya la metes en una hamburguesa se estropea se pone más pocha y sigue crujiente no, y la costilla era, ¿no? está buenísima la costilla es buenísima rotamos la burger 2 de El Pirata me ha gustado pero, tío, yo tengo una cosa que decir las hamburguesas no me gustan cuando están crudas, tío no no, o sea hostia, claro, es que yo las he pedido poco hechas no sabía tú eres un señor poco hechos soy un cabrón el pan está como dulcecillo, ¿no? lo he notado sí, tiene mucha mantequilla sí me ha gustado me han gustado bastante las dos cada una a su manera chicos, esta se llama Bomber Fighter Burger bueno, yo sé el lore de que la llame Bomber Fighter porque el pavo, ciriaco aunque no lo parezca, tío es bombero o era es bombero, bro qué locura un tío que hace hamburguesas ahí en la playa de Valencia por Alboraya, creo que es y hace burgers también carne de vaca extremadamente jugosa con crema de guanciale alioli de ajo negro queso arzúa ulloa y pan de fartón y piparras loco, ¿eh? y lo del pan de fartón a mí me ha dejado locura qué locura, ¿eh? muy jugosa, ¿no? el queso arzúa ulloa es de mis favoritos, ¿eh? yo en casa compro el troncho entero de queso arzúa ulloa y me hago pizzas con eso la dulce del pan de fartón, ¿eh? sí, está muy bueno oye, puede ser esto un un nuevo descubrimiento esto, ¿eh? sí, la combinación es curiosa me jode un poco que se me... no sé si es cosa mía o cosa de esta que ha salido la consistencia no me ha acabado de gustar claro, lo veía como demasiado sí creo que por intentar mantener eso intenta pedir un puntito más la carne un puntito más porque yo creo porque si no lo que me ha pasado es que de repente tenía una masa de todo y tenía como que paladear era como un stick tartar con azúcar glas y... en el recipiente de metal pero que llevaba cuatro horas estaba ya un poco más tiesa hostia, hostia, tal cual era esa un poco la sensación sí, es verdad que cuando le pegas por eso era como más muy... o sea, le he dicho jugosa porque es verdad que era como un bocado a un tocino o sea, literalmente pero muy rico me ha gustado el quesito, ¿eh? sí, sí, sí muy buena elección este queso bueno, chicos vamos a por las siguientes burgers esta zona de aquí pinta muy bien está Hype, está Soul está Nola que también me la ha recomendado bueno, con Hype de hecho hice colaboración para TikTok e Instagram podéis ver un vídeo específico de la burger de Hype que es con Takis probablemente mi snack de bolsa favorito y esto no es una promo de Takis fue de Hype en su día pero Takis la verdad es que no he hecho una colaboración nunca con ellos y me jode porque de verdad es mi snack de bolsa favorito y además a Marta también le encanta y de verdad ya al margen de que era una colaboración evidentemente había un conflicto de interés está muy bueno mira qué barbaridad qué preciosidad de burger hice yo una smash me dejaron smashar y hicimos una por ellos y otra por mí y no me quedó tan mal la cosa así que nada vamos a estrenarnos con las más Soul brutal o sea cuando me la han traído es que esa jugosidad tengo que darle un besito por lo menos pan bríos con mantequilla ahumada carne de vaca gallega madura de 45 días cheddar ahumado en limonero mermelada de bacon y cebolla caramelizada con salsa EMI ahumada una EMI bien finita coge bien coge bien sin miedo menuda menuda carnicería me habéis dejado aquí está bien está bien wow de la carne probarías la Notorious que nos sacó una carne de whey también te digo esa carne estaba madurada más años de los que llevamos vivos juntos es que tío te pega como una cosa del sabor si te hubieras comido un chuletón si 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 es una carne esa carne la blueprint si cheral a petición de Cheto que no la he probado nunca esta nunca la había probado me han hablado mil veces de estas muleses y yo digo venga por favor vamos a matar el mito ya huevo y todo 200 gramos de vaca salsa salvation queso cheddar mermelada de bacon y huevo se ha salido por el otro lado la cremallera eh bueno no pensaba el pringue total tendríamos que cortarla con radial para que saliera bien porque es que no con la cortadora de agua No, esta es esa, la que corta el mármol. Exacto, mojaría como si fueran patatitas. Moja huevada. Ahí un poquito. Yo coge tú el segundo porque prefiero... El huevo no es una cosa que me dais recontra flip en una hamburguesa, entonces prefiero que pilláis vosotros. A mí tampoco hace mucho que no he comido una hamburguesa en huevo. A mí el huevada. Buen hambúrguer, tío. Cojo porque la Toki acabo de ver que tiene mayonesa trufada, igual que la de Hype, que es mayonesa trufada con Eneldo además. ¿Habría que diferenciarla si quisiera meter una entre medias? Sí, igual sí, estaría guay. Para la Tokio esta es pan biochartesano, mayo cremosa trufada, cebolla crispy, queso raclet, 200 gramos de chuletón dry age 45 días, mermelada de bacon y Jack Daniels. Me jode ya lo de dry age, tío. Pienso que es como muy pedante, tío. En plan, madurado, bro. Y otra cosa que me raya son los adjetivos estériles. En plan, ¿cómo que mayo cremosa? O sea, la mayonesa ya es cremosa de por sí, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Epíteto, es como decir sangre roja, ¿no? Mayo cremosa. Rimbombante, exacto. Es como para añadir como grandeza a la siguiente. Hermano, la hamburguesa se llama tiktoker. ¿Qué se llama tiktoker? Pues es normal. Las cosas insulsas van con los tiktokers. Lo que pasa es que la movida es que es bonita la hamburguesa. Es muy bonita, sí. O sea, así que vamos. ¿Es un tiktoker? ¿Es un tiktoker? ¿Alguien se quiere atrever a cortarla? Yo no, porque me corté, no tengo la duda. A ver. A ver, me estás dando para que empiece yo a mirar la más grande de todas. Estoy matando a... Estoy matándolo al aire. Me estás cortando, como si fuera una loncha de jamón. Hostia, Darío. Darío. Mira que tenías esperanza de ti, pero es más sinvergüenza que yo y todo. No, no, no. Está muy bien cortado, pero ahora se está cortando. He conseguido un corte casi perfecto. Muy bonito. Sin haberlo aplastado, tío. Parece... El libro de biología. Parece Eduardo con los tijeras. Parece el Belorcio. Tío, lo de medicina me encenderá. Mira, tío, mira. Mira. A ver. Joder. El libro de naturales. A mí siempre me toca... He colocado el bacon estratégicamente aquí porque se me había caído, me ha dado el puñito y ha volado el bacon encima de una de las burgers. Pues nada, chicos, ya tenemos un topping más. Bueno. Es como... Sí. Hay mucho pan, ¿no? Es un ricocho, sí, tío. Tiene más miga que un campo de trigo, tío. Pero me gusta... La salsa es como mantequillosa, ¿no? No sé cómo explicarlo. Mira, puede que ahora justifique la palabra cremosa, ¿eh? Tiene sentido. Es como que es un Philadelphia. Sí, sí, sí. Tiene... El crunchy que es de boya, ¿no? Hay una cosa innegable que es que las primeras, las que catas primero, son las primeras y por tanto tienes hambre. Según vas avanzando y según vas llenando el buche, pierdes esa agresividad alimenticia. Esa necesidad... Esa... ¡NUTRICIÓN! Pero, ojalá, lo pierdes y pasa a ser simplemente un pecado capital. Sí. Gula, realmente... Lujuria, incluso. O sea, un ser humano normal podría parar de comer ahora y estar bien. Lo que pasa es que por alguna razón vamos a comer, pues, ocho cuartos más. ¿Por qué? Porque, bueno, porque... O sea, que yo en mi casa estaría deluxe. Pero deluxe. Deluxe. Pero, efectivamente, entregarme dos hamburgueses. Y mola, tío. A un ser humano le mola como sentirse... O sea, yo me voy así a la cama y... O sea, ya estoy satisfecho nutricionalmente, pero sí que es verdad que diría... Necesito encontrarme un poco mal, ¿sabes? Que me apriete el estómago. Es un... Pero no me pasa, la verdad. Esta sensación es con la que se debería comer. Exacto. Claro. Pero nadie come así porque es como de ser humano demasiado regulado, ¿sabes? Así nos va. Así nos va. Tú tienes que comer, si quieres... Consejo. Si queréis adelgazar, tenéis que comer hasta tener el estómago como si... O sea, lleno lo suficientemente para poder correr si viene un depredador. Sí, para no potar, ¿eh? O sea, que no moviste. Cuerpo neandertal. Eh. Peña fuerte, fibra. Retrasada mental. Pero muy fuerte y fibrada. ¿Qué pasa? Pues te llenas el estómago hasta para poder hacer asentos. ¿Vale? ¿Vale? Taki-taki rumba. Pan-brioche mantequillado. Doble de carnes... Jai, fuera coñas. Para mí tiene uno de los mejores panes, probablemente, de una burger que yo he probado. Vaca rubia gallega. Doble de queso cheddar americano. Queso parmesano. Pero, bro, si realmente sé lo que lleva. Si le hice el otro día. Lleva una mayonesa trufa con eneldo. Takis. Cheddar. Carne. Y parmesano así rallado por encima, tío. Por favor, ¿qué...? ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando intentas copiar en un examen. Que te limitas tú creativamente. Sé lo que lleva. Queso parmesano rallado al fallo, pone eso. Pone eso. Es que es verdad, ¿eh? La verdad es que sí. La verdadera pregunta es, ¿será parmesano de verdad o habrán tirado de gran a padano? Ah, vale. La gran mentira, ¿eh? El mercado. Son iguales, pero uno es más barato. Solo que es la denominación de origen lo que cuenta. Sí, sí, duda. Primera es más, por cierto. De verdad. Y en eneldo le queda bien. Es rara la combinación, pero mola. Usted, me pasa una cosa con las es más. Y es como... Me gustan las hamburguesas mucho más hechas. Entonces las es más da tiempo a que se hagan perfectas. Y yo, no sé, seré raro, pero que me digan que una hamburguesa de vaca madurada no sé cuánto... Tronco, lo de madurado te la has cargado en el momento que has picado la carne. O sea, yo ya no noto que sí está madurada o no, porque es carne picada en un pan. Entonces la... Cuando es es más, me gustan más, ¿eh? Es como, no sé, están mejor hechas. Hay mucha gente que le gustan más las es más, ¿eh? Están muy buenas, pero para contrarrestar es decir que te hemos entrenado con propiedad de Hype. Apoya a grupos de liberación y terroristas a lo largo de todo el mundo. Por tanto, si eres una persona que cree en la democracia y crees en esta sociedad nuestra que tanto tiempo nos ha construido... ...nos ha tardado a construir, no apoyes a este personaje. Habría que meter un poco de chispa, si no, chicos, todo es... Esto no hemos venido aquí a dar masajes, hemos venido a ser jueces críticos, eso es verdad. The last dance de las que tenemos en esta tanda. Joe ha tenido el hermoso detalle de ir ahora a por otras tres, pero bueno, iremos a por más. Así nos las vamos quitando en tandas. Igual lo tonto, llegamos a por a las 25, ¿eh? Sería bonito. 200 gramos de vaca madurada en brasa de camado. Pan Brio, salsa casera Noemi. Ahumada de sobrasada. Hostia, salsa de sobrasada a la brasa. Con pickles de manzana y miel. En plan, entiendo que pepinillos con miel y manzana. Y crema de queso curado y queso edam. Y tiene Golden Grahams. No entiendo ninguno de los ingredientes, tío. Maravilla, ¿no? Es muy random. Eh, pufón o leyenda, ¿eh? Muy buena. Muy buena. La verdad que es la más Instagramable de todas, ¿eh? Tú lo ves y dices, hostia. Muy bonita. Muy bonita. Golden Grahams, siempre lo he dicho, cereales infravalorados, probablemente de mis favoritos de la infancia. Es top tier, ¿eh? Yo creo que es top tier. No tiene ninguna guarrada así especial, no son unos rellenos de leche del Mercadona, no son unos chocoflakes, pero es simplemente trigo con miel dulce. ¿Te has fijado que la caja es más pequeña que la mayoría? Sí, tío, de hecho no me cabe la mano para cortar, ¿eh? No, no digo la caja de los Golden Grahams. Ah, vale, pensaba que decías la de... Que es que en plan, las cosas buenas vienen en frascos pequeños. No me cabe la mano, no me cabe la mano. No me cabe la mano, no me cabe la mano. Mejor de punto. Le queda muy bien, ¿no? Los cereales, tío. Sí. Está buena, pero no acabo de notar todos los sabores distintos que lleva. Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué es lo que peor me parece aquí? La carne, tío. Se me hace un poco bolilla, ¿eh? Creo que la mezcla, o sea, está buena, pero creo que la mezcla me apuntaba mejor. Se me apuntaba más variedad que lo que estoy sabiendo. O sea, hay algún sabor que enmascara un poco al resto. Y estoy notando casi solo textura. No sé si es la salsa esta con tal, que es un poco como un tocarrelí. Pues sí, es rara. No diría mal, es rara. La miel no la noto demasiado tampoco. Pero bueno, está bien, ¿eh? Y ya digo, la carne no es muy jugosa, tío. Se me queda... Me parece que los ingredientes no compensan la falta de jugosidad a la carne. Entiendo lo que... Es verdad, como que se tarda un poco más que el resto en masticar, pero a ver, también... Es que veníamos de amasijo. Ya, es que es eso. O sea, pero a mí me ha gustado el sabor, ¿eh? Y lo cereal era un acierto. Pero bueno, claro, es que los cereales están buenos, o sea, de por sí, que no es que lo hayan hecho ellos. Esa es la cosa. Pero claro, bueno. Le ponemos nota y vamos a por las siguientes. ¡Claro que os traigo dos hamburguesones! ¡Venga, venga, venga, venga! Street food desde Sevilla y circo desde Alicante. Bueno, Joe es muy purista la carne poco hecha. Esto probablemente es lo más poco hecha que te vas a comer. Mira esto por aquí. Sí, sí, se ve, se ve jugocito. No pasa nada. Ni lo ha pasado por la plancha, el cabrón. La creación definitiva de Joe Burger. Carne de chula. No, no, esa no es. Esto es street food. Es street food. Ah, de puta madre. Se ha ido él ahora por la fila. Ah, vale, vale, de nuevo. De puta madre, vale. Pero le ha traído Joe también. Solo la pone aquí, no te preocupes. Ah, es verdad, es verdad. Solo hay un rótulo en grande. Es un foto lateral aquí. Bueno, chicos, street food. Ya decía yo que Joe le pusiera goblings me parecía raro, en plan, con lo purista que es el de los buenos increíbles. Bueno, Joe le pone... ¿Qué locura, no? Son los dueños de todo esto. Ramón y Cajay. Sanal Max y Sanal Max. Con el chuleto de vaca madurada, queso ahumado, pullet pork, bacon, bits caramelizados, barbacoa americana y goblings de barbacoa de Grefusa. Bye, Grefusa. Oh, my God. Pero menudo troncho, eh. Hostia, el pan se rompe de la polla, eh. Antigo, le estoy metiendo una presión dactila. Sí, era para no... Bueno, van a toquetear. Probablemente es la burger con más profundidad de todas, tío. Es verdad que sí. Menudo troncho, tío. O sea... Mira, lo de dentro por si... Hemos llegado al magma de la tierra. ¿Ves? Las miel se notan más aquí. Me gusta como se queda. Y el pullet pork este te queda bien, eh. Muy rica. Me ha gustado, eh. Pero... O sea, entiendo los goblings y tal, pero... Claro, también es que la hemos partido. Supongo que cambia la hamburguesa, ¿sabes? Pero... Es verdad que le da el pego de crujiente. Pero sin ellos también funciona, eh. Sí, exacto. Sin goblings también estaría bien. Normal en cuanto a... No normal de calidad, sino normal de concepto, de idea. Está de puta madre, eh. Yo es la burger más postrecito, eh. Es la más grande con diferencia. No me esperaba yo ponerle a Street Food que ni la conocía, tío. Nota alta, eh. Yo... Podío... Joder. Está difícil, eh. Yo tengo las notas justas, eh. Joder, ajustaditas. Fíjate que ya la octava que nos comemos por ahí... Se nos ha hecho de noche, de hecho, ya casi. Ya ha pasado la golden hour, que nos daba el sol perfecto. Chicos, circo. Space Rookie, pan brioche, bacon one chalet caramelizados, carne de chuletón madurada, cheddar blanco ahumado, pullet pork a baja temperatura, salsa Rookie y crujiente de Mr. Korn. Tiene barbaridades esta. Ya, voy a poner como el Kiko. Vale para todo, para muchos ámbitos. Literatura. Alimentación, nutrición, drogadicción, eh... vicio, de todo tipo. ¿Vicio? Que buena boletisería. Coito. Buena boletisería. Coito. Todo. Te ha gustado, eh. No, chupa, que te la ha hecho tu suegra. Ha dicho que este es un nuevo pan que se ha dado. Sí. Sí, una nueva colección. Primavera, verano. A ver, le voy a echar Kikos. Hay algo que en los últimos años estoy empezando a notar, que es que estoy hasta la polla. Yo hay algo que estoy empezando a notar, que es que la del año pasado me gustó mucho más. Sí, sí. La combinación esa del provolone, me acuerdo hasta el que suele llevar, creo que era provolone. Díselo, díselo. Díselo que vengo espontáneamente, cuidado. Cuidado. Espero que las dos mejores no pillen con demasiada, ya el estómago lleno. Cuidado, eh. Aquí tenemos un tag de Málaga, que es muy bonita. Y esta que es más bonita todavía. Mira que bonito el mapache. Moflete in primicia. Ahí lo tenéis. Moflete. Gracias, yo. Qué bonito. Gracias, hermano. Me voy a quedar a ver qué opináis de estas. Claro, cabrón. No puedes decir que podéis dar caña con esos brazos, tío. No podemos dar caña aquí, simplemente. Pero la verdad que los chicos, claro, es que esto no está, como siempre, esto no está pensado para ser cortado. Pero me gusta el pan. Al final no lo estamos comiendo como está pensado para ser comido. O sea, al final estamos cogiendo cachos y se, bueno, se desperdiga, se tal, tío. Saraz para Street Food, que sí que sé quiénes eran, tío, de Sevilla. He hablado con el dueño 27 veces, pero me ha dado aquí demencia senil de repente. Yo creo que tanta hamburguesa me obstruye el boxeo, chicos. Y también es que se ha cogido un nombre con un SEO regular, ¿no? Ya, tío, Street Food, es como... Es muy amplio, tío. Pero, tío, ponte hamburguesería. Ya. Ya está. Bienvenidos a mi nuevo restaurante comida. ¿Cuál es el nombre? Bienvenidos a mi nuevo restaurante comida. Comida. Tenemos por aquí Duck Burger, 180 gramos de chuletón, vaca gallega, madurada, con cheddar rojo, madurado, mermelada de bacon, Texas Style, mayo tostada y bits de cebolla. Oye, cebollita... A ver qué tal. Me gusta que esté en taquitos el bacon, ¿eh? Sí. Porque no es tan justo como para que... Me recuerda al jamón en taquitos. Es una textura muy agradable de morder. Ya empezamos a entrar en reserva. Siendo el quedarse sin combustible, morir. Así que... Bien, pero quiero probar con ganas y que lleguemos a la meta. Vamos a por moflete, que para nada Joe nos está apuntando con una pistola detrás de cámaras. Dios, esta se ve con cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Esta se ve con ingredientes. Esta es la hamburguesa que casi parte el cuchillo. Ha habido un momento que me ha empezado a pandear hacia los lados. Ojo, ¿eh? Qué locura. Casi acaba la copia. Carne de chuleta, gouda ahumado, bacon ahumado, caramelizado macelerado 24 horas. Grasa... ¿Qué pone ahí? Oye, oye, oye. Nada, el pan de este cuarto lo perdí. Esa de carne o... Ah, sí. Es que ya está revento el papel. Está lleno de... Además, lleno de hamburguesa, de grasa... Bueno, yo voy cogiendo aquí como si fuera una paloma. La mesa estará guarra de cojones, pero bueno. Es de las carnes que más me ha gustado, ¿eh? Bacon gordito. Me gusta. Es de las carnes que más me ha gustado y el bacon... Pues el bacon también tiene una muy buena textura. Estaba ya un poco hasta los cojones de... Que están bien, ¿eh? Respecto a los bacon bits. Pero necesitaba... Necesitaba bacon, bacon. Eso es lo que iba a decir, tío. Que me gusta más el bacon cuando... Está más de camino al torresno que cuando está crocante, de verdad. Porque el crocante me gusta que se lo den otras cosas. Como la cebolla que esté crocante o que le metan ahí unos quicos, unas movidas. Por ejemplo, la siento demasiado suave, quizás. Sí, a poquito. Sí, sí. Que también te digo... Llevo 30 hamburguesas, la agradezco. O sea... Una cosa, chicos. Si vais a utilizar el baño de minusválidos y no seis minusválidos... Por lo menos, no lo dejéis como una trinchera de la posguerra, ¿vale? En plan, eso daba miedo, ¿no? No es que estuviera todo cagado por otras partes. Es que estaba el váter que parecía que lo habían reventado con un váter de béisbol. O sea, era una escena tristísima. Es muy difícil cantar así. Me pongo en la piel. O sea, a mí me da igual porque lo he visto el panorama, he cerrado la puerta, me he ido y me he dado una arcada. Ya está. O sea, pero pienso en el pobre minusválido. Que vaya a estar ahí. No, de verdad. Es muy grave. Pero, brother, tú estás dando por hecho que eso ha sido una persona que no es minusválido. Y eso ha sido un minusválido que el pobre no podía más. No llegaba. Y el tío estaba... ¡Ay, ay, ay! Se ha caído. O sea... ¿Qué puede pasar? No, no. Eso lo ha hecho una persona... ¡Saluda! ¡Saluda! No, en serio. Eso lo ha hecho una persona con el 100% de su cerebro. Bueno, 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 bueno. Lo que no tiene son piernas, pero no lo tiene entero, brother. Eso tienes que usar el 110% del cerebro para cagar así, ¿eh? Vale, una cosa. Mi padre es minusválido. Tengo el minusválido Paz, ¿vale? Nadie se mete conmigo en los comentarios. ¿Qué iba a decir? Eso por un lado. Y luego otra. Bueno, hay que... La otra. Soy intolerante al gluten. O sea, cuando me entro al poliquilina antes de mear, me he tirado un pedo de más de 30 segundos. O sea, no, no, de verdad. Si pongo el cronómetro, hubieran sido 32 o 33 segundos mínimo. Estoy llegando ya a mi límite estomacal gaseoso. Pero vamos a intentar... Viene muy bien. Porque estando tan lleno, empieces a ser así de escatológicamente, ¿verdad? Porque me está sentando mucho mejor. Quería ser un jurado recto y ortodoxo y probar las 25, pero Darío dice que no quiere ni una más. No. A ver, realmente, si contamos 12 hamburguesas, 12 cuartos, nos hemos comido 3 hamburguesas cada uno. Eso es una mierda. ¿Pero cómo que es una mierda? Eso es una mierda. ¿Pero cómo que es una mierda? No es una mierda. No es una mierda. No es una mierda. No es una mierda. Oh, mira, si querés pedirte... Una. Que todavía se puede... No se puede leer. A ver... Oye, al final... Me lo voy a poner de fondo de streaming, ¿eh? Me lo voy a poner pegado a la... No se puede pedir más. ¿Me voy a fumar un cigarro ahora para no morir de metano por dentro? Torrico, Torrico. Torrico no la hemos pedido, ¿no? Torrico y... Y dice... Torrico, Umbrella y Jenkins. Esas sí, son unas más más. ¿Por qué crees? Somos unos videos más casi. ¿Por qué crees? Torrico, Umbrella y Jenkins. Cuatro más, tío. Tú eres el demogorgon de las TCA, tío. Que no puedes hacer eso. El... El boss... Es el Magna ese de las TCA. El boss final de la Oguería. Detrás de las food trucks que hay nada más entrar, pues se ve que hay una cara B donde tenemos cosas interesantes. De Rancher Smokehouse la probé hace como tres años en Barcelona. Luego tenemos Torrico, Street Food la acabamos de probar. Queremos ir ahora a Dalú, que es unas más. A Umbrella también. Darío y Cheto no pueden más, pero es que yo lo siento de verdad. Hay burgers que creo de corazón que tengo que probar porque puede que estén en el podio. Yo quiero daros una aproximación lo más fiel posible a cuál sería el top. Personalmente, top 3, top 5. Que yo pediría si vinierais con varios amigos y quisierais comprar solo lo mejor. En base a mi criterio, evidentemente. Que puede ser incluso peor que el tuyo. Pero bueno, si te fías de mí, es lo que hay. Ambriots, dos carneses más de 80 gramos cada una. Queso, cheddar, cebolla, demasiada mermelada de bacon. Y una serie de salsa americana. Bueno, que se me llevan todas lo mismo, tío. Hombre, a ver. Uuuh, qué pan. Bueno, de esta yo me comería una entera, solo tocándola. Lo dicho, yo creo que no se debería valorar igual unas más que una. Deberían estar en la misma categoría porque hay otra movida, tío. Está muy bueno esto. Estoy con Meldaños, eh. Si no estuviera rozando el fallo hepático. Así que si viniera aquí con hambre, a lo mejor me pedía esta. Tiene allí unas patatas. Está buena, eh. Esa está de flipa. Está muy buena. Es que, y además, no teniendo hambre como no tenemos ahora, cuidado, eh. Umbrella. Umbrella LAE. La última Smash. Realmente solo hay tres Smash de las 25 burgers que hay en todo la Champions Burger. Esta es la número 14. Nos hemos comido más de la mitad, por lo menos. Gracias, chicos. Gracias. Carne de vaca nacional Smash, mayo, sweet chili y explosión de sabor de pullet, explosión de sabor umami de pullet pork, cocina a baja temperatura, al estilo que pone, al estilo. Qué locura esta. Esta ya en, esto está en braille ya el panfleto este. Mozzarella, pepinillos y sésamo mix. Dios mío, niño. Mira, mira, el pullet pork, niño. Es más con pullet pork, sí, échale, échale lentejas también. Nivel al té, te las es más, eh. El hacer es más, la hamburguesa la democratiza. Da igual de donde vengas, da igual tu procedencia, te voy a reventar aquí. Te voy a hacer una amalgama de carne, es una costra, es realmente... Da igual, es como el calimoche, puedes utilizar un vino malo. Exacto, es verdad, es como que el caramelizado a la costra que hace, enmascara, o sea, te puede hacer pasar una carne de no tan buena calidad por algo medio decente, si la acompañas bien con ingredientes. Y le puedes dar más importancia a otro tipo de texturas y sabores que quieras meter en la hamburguesa. Vale, chicos. Las notas, ¿no? Las notas, hay que deliberar. Gotan. Ocho y medio. Ocho con siete. Ocho con siete, hostia, que bien y nada, eh. Eh, Pirata. Siete con ocho. Siete con uno. Ocho con cinco. Ciriaco. Siete con cinco. Seis con ocho. Siete con ocho. Soul. Ocho con seis. Ocho con tres. Nueve. Sigue un cabrón. Fitzgerald. Siete. Creo, venía con una decepción. Seis y medio, tío. Seis. Seis y medio. Seis y medio. Tokio. Siete con uno. Siete con cuatro. Siete. Raip. Ocho con dos. Nueve. Ocho con tres. Nola. Siete con tres. Siete con dos. Seis con cinco. Al circo. Siete con tres. Ocho. Siete con dos. Street food. Siete con dos. Nueve. Ocho con seis. Qué sorpresa, me he venido a las siete de la tarde. Se ha hecho de noche, bro. Eventualmente el sol bajó hasta que los supercíceros en este lado no veamos ya lo solán. A ver, es que me hace gracia porque la gente lo comentará. Se les ha hecho de noche comiendo y en verdad es tan raro. Es tan raro, es tan raro. Venga, tú, Dak. Venga, Dak. Va borracho de comida. Va borracho de comida. Siete con cuatro. Siete con cinco. Ocho. Moflete. Siete con nueve. Nueve. Sí, siete con cinco. Siete con cinco. Y no sé si es que ya estaba ya reventando, pero... Claro, yo creo que ha llegado un punto que ya te ha quedado así loco para un lado, para el otro. Está buena, tío. Está buena, tío. Ocho con tres. No hay medio. Ocho con nueve. Tío, es que me ha encantado. Wow, está muy bueno. Y sin hambre, tío. Espérate, repito. Ocho con cinco. Sí que vale, claro que vale. Ocho con cinco. Yo que lo había enviado. Yo que lo había enviado antes. Ocho con tres. Ambrela. Siete y medio. Siete y medio. No, ocho. Ocho con tres, perdón. Medio. Siete. Chicos, después de calcular las medias, el podio quedaría así, ¿vale? Que cada uno haga lo que quiera. Pero las cinco mejores, después de ponderar las medias de cada uno de nosotros tres, quedaría de la siguiente manera. En el top cinco, moflete. En el top cuatro, street food. Top tres, hype. Puto Telmo, tío. De verdad, ¿eh? Telmo no ha patrocinado este vídeo. No lo ha hecho. Pero tiene un top tres. En el número dos, Soul y Gotan con ocho con sesenta y tres. Y en el número uno, Dalu con un pedazo de nueve. Qué locura. Sí. Es verdad. La verdad que... Dos es más en el podio, habiendo solo tres de los veinticinco foottracks. Y una tercera y otra primera. Me raya, tío, que haya un empate. Quiero desempatar. Entre Soul y Gotan, si tuvierais que repetir una de las dos, ¿cuál repetiríais? Gotan. Entre Soul y Gotan. Soul. Y un Soul también. Pero la de Gotan está muy buena, ¿eh? Está buena, tío. Y así la primera... Es que, claro... Es que a Soul yo estoy enamorado de todo. Es verdad que el sabor de Soul era perfecto, pero es que la guarrería de Gotan teniendo la costilla encima... A mí esa cosa... Pero sigo diciendo, hemos probado, Dalu, la penúltima y aún así ha ganado. Tú calcula. La primera, eh, que lo... O sea, produciéndose algo en mí que es, mmm, qué rico, mientras me da una arcada. Entonces, quiero decir, creo que esa sensación novedosa para mí, por otro lado, hay que darle más valor. No, pues por eso le he puesto un 9 y medio. Es que digo, si tras 12 hamburguesas es la que he dicho, ey, qué de puta madre. O sea, coño, que yo la estaba tocando y cortando y he dicho, de estas, ahora mismo me comería una entera antes de probarla, eh. Mira. Yo ya no vuelvo aquí. Eh, ha sido muy bonita la experiencia, pero tengo que hacer otras cosas como, por ejemplo, prepararme para la... Ah, así que nada. Ah, ¿esta es la parte del entrenamiento de la velada? Sí, exacto. Mira, como voy a pop, mis rivales en la velada, eh, cuando entre con mi puño de hierro al río. Es muy rico, eh. La mejor... ¿Esta? No. La mejor es si alguien se nos acerca y nos paga una promo, esta es la mejor, o sea. Exacto. Deberías acabar tus vídeos con miedo de la cámara. Ya, eh. ¿Sabes? En plan como... En plan rollo Judai. Hasta luego, chicos. ¿Sabes? ¿Dos mil pavos cada vídeo? ¿Dos mil pavos cada vídeo? Vamos a crear un despido. Gracias a Cheto. Adiós.